Julián Santero, felicitaciones, el más rápido del entrenamiento nuevamente, pero se fueron los tiempos para arriba. Sí, sí, obviamente el calor hace que los tiempos se vayan para arriba, estuvimos muy bien, nosotros volvemos a hacerlo más rápido del entrenamiento, así que eso me deja tranquilo y me da confianza para afrontar la clasificación. ¿Cuáles fueron las sensaciones que te dejó el auto en esta tanda? Muy buenas, muy buenas, por ahí con la goma usada venimos un poco en el aire, un poco más de lo que me gusta a mí, pero bueno, cuando ponemos la goma nueva realmente pega un salto muy grande, bajamos casi un segundo, así que es un montón. Pensando en clasificación, ¿se hace algún cambio importante o la tendencia que te ha mostrado realmente es la que realmente querés? No, es como quiero con la goma nueva, hay que trabajar un poco en el ritmo, porque cuando se va desgastando la goma empezamos a ir un poco más de cola, pero son cosas para trabajar para el día de mañana. Julián, gracias por estar en Mundosport y que sea con suerte el resto de las jornadas. Bueno, muchas gracias, agradecer a todos los que hacen competición, al Pejerrey Belloso, Claudio Garofalo, Gustavo Cano, a toda la gente del equipo que están haciendo un gran trabajo.